El gobierno de México pidió al Senado de la República la autorización para que militares de Estados Unidos puedan adiestrar a soldados mexicanos, de acuerdo con un aviso publicado en la Gaceta del Senado. En un comunicado aparte, la Cámara Alta detalló que el adiestramiento realizado por militares estadounidenses se realizaría entre el 23 de enero y el 21 de marzo del 2024, en el marco de una actividad llamada Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este entrenamiento ocurriría en el Centro de Adiestramientos de Fuerzas Especiales en Temamantla y en el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, ambos municipios en el céntrico Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la visita de 11 oficiales militares estadounidenses al país corresponde a un acuerdo de cooperación en actividades de adiestramiento entre los ejércitos de México y Estados Unidos. En la conferencia de prensa matutina índico, que el gobierno de México solicitó la autorización al Senado de la República, como lo marca el procedimiento legal, y aseguró que estas tareas del personal castrense, previstas para el siguiente año, no afectan la condición soberana del país. Ante representantes de los medios de comunicación, reafirmó la importancia de mantener una relación de cooperación y amistad entre México y Estados Unidos a favor de los pueblos. Este adiestramiento ya se ha llevado a cabo en los años anteriores en México, y ahora, nuevamente comenzará el adiestramiento con nuevas tecnologías y tácticas militares. ¡Suscríbete al canal! 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 Unos días, el gobierno de México solicitó una autorización para que militares de Estados Unidos ingresaran a México para unos adiestramientos para el Ejército. Si nos puede comentar un poquito más sobre este tema, dado que se ha hecho mucho una controversia en el que entren tropas norteamericanas a México. Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a actualizarse y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó. No sé si se informó. ¿De cuántos son? ¿Algo con esta reunión bilateral? No, no, no. Es un asunto que se viene haciendo año con año. Es como ahora que va a venir la señora Yanet. Este, pues, no fue producto de la reunión, es una visita, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas. Pero necesitamos, pues, tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que con todos los países, pero imagínense que nosotros tenemos 3.180 kilómetros de frontera por geopolítica, pero además viven, trabajan honradamente en Estados Unidos 40 millones de mexicanos. Para tener una idea, no sé, ahora, pero hace poco, Canadá tenía 38 millones de habitantes y los mexicanos que trabajan, viven en Estados Unidos, son 40 millones. ¿Cómo no vamos a tener relaciones permanentes en lo económico, en lo social, relaciones de amistad, relaciones familiares? Nada más, este año, pues, vamos a llegar a 65 mil millones de dólares de remesas de lo que envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares en México. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, tenemos que tener esta relación, pero no es ninguna intromisión afectación o afectación a nuestra soberanía. Ya no es el tiempo de antes de que entraban sin pedir permiso. Proveedor, cierta un fuente, calibre 83 milímetros. Insertando fuente. Fuente insertado. Fuente, quita seguro. Estando seguro. Mirador, respira su blanco. Fuente, jugo, 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 jugo. Fuente, jugo, 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 jugo. Gracias por ver el video.